¿Qué es la Superintendencia Racional de Salud? Salud Total, 9 EPS y Salud Capital. Se demuestra así que hemos hecho la inversión de la ecuación de sanciones y amonestaciones. Antes se sancionaba poco y se amonestaba mucho. Hoy nosotros, dentro del control que ejercemos sobre los vigilados, hemos logrado llevar la ecuación a que sea el 80% de sanciones y solo 20 amonestaciones, incluyendo con todo esto la demostración del incremento de la actividad sancionatoria contra los infractores del sistema, habiéndose elevado dicha capacidad sancionatoria en un 383% en cumplimiento de los destinos y de los propósitos del gobierno del cambio. Esta medida que se deja en firme no tiene posibilidad de ser recurrida por parte de los actores que han sido sancionados y es parte de la contundencia que tiene el propósito del gobierno de fortalecer la red pública hospitalaria, principal patrimonio social de la población pobre y vulnerable que es la que acude a este tipo de centro asistencial.